Y también tenemos a Kid llegando a Elbath Kid llegando a Elbath Y quiero empezar con esto Killer y Kid llegan a una isla Y dicen, hey, hay un pescado demasiado grande, que raro Y entonces vienen y dicen, ¿será que este es Elbath? Por fin Y aquí tengo muchas cosas por comentar Primero, primero, ellos siento yo que eligieron esta isla sabiendo que era Elbath Estoy casi seguro, ¿por qué? Porque recordemos que Kid dijo que ellos iban detrás del hombre de las cicatrices ¿Y quién es el hombre de las cicatrices que ya conocemos? Sí, él efectivamente, sabiendo esta información Y mirando la cara que pone Kid, de alegría de decir Elbath Para mí efectivamente saben lo que están haciendo y saben a dónde van Siento que Kid la verdad tiene un plan maestro Y si no es maestro, tiene un plan bastante bien diseñado de lo que quiere hacer Y el primer paso es ir a Elbath y agarrar al hombre de las cicatrices Y de ahí le va a sacar mucha información O eso es lo que él quiere A ver si puede contra los gigantes Elbath y agarrar al hombre de las cicatrices